Con el primer, la primera etapa que es la toma de lista. Adelante, señorita secretaria general. Señor Carlos Alargo Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, con el cuórum de ley damos por abierta la sesión, que tiene un tema único, que le voy a pedir a nuestra señorita secretaria general que dé lectura del tema mismo que vamos a tratar esta tarde. Proyecto de acuerdo de consejo que aclara el número de estacionamientos que se menciona en el décimo tercer considerando del acuerdo de consejo número 069-2011-MM del 9 de agosto del 2011. Corresponde a la cantidad de 573 conforme a lo indicado por la gerencia de asesoría jurídica en el informe número 041-2011-GAJ-MM de fecha 26 de agosto del 2011. Y en concordancia con lo expresado por el órgano de promoción de la inversión privada a través del memorándum número 079-2011-OPIP-MM de fecha 4 de agosto del 2011. Bien, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Grimaldo Vera Frank, que es el informante de este sustento en realidad. Y por favor, para que sea bien preciso, doctor, y explique usted dónde está el error, porque en rigor se trata de un error material, que se ha consignado un número cuando debe haberse consignado otro. Por favor, adelante. Gracias, señor alcalde. Señores regidores, voy a tratar de leer el informe para que puedan entender cómo sucedieron los hechos. En relación a la solicitud de opinión legal sobre el error material consignado en el informe legal 273-2011-GAJ-MM, que sustente el acuerdo de consejo 069-2011-MM, se debe decir lo siguiente. Con fecha 9 de agosto del 2011, mediante acuerdo de consejo 069-2011, se realiza la declaratoria de interés de la iniciativa privada denominada Playa de Estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa, presentado por la empresa Epipsa Sociedad Anónima. Con fecha 5 de agosto del 2011, a través del informe legal 263-2011-GAJ-MM, se elabora la opinión legal sustentatoria en relación a la declaración de interés de la iniciativa privada presentada por la empresa Estudios, Proyectos y Planificación Sociedad Anónima, Sucursal Perú, Epipsa, Sucursal Perú, en donde se presenta como parte concluyente el siguiente texto. Es procedente de la declaración de interés de la iniciativa privada presentada por la empresa Epipsa, Sucursal Perú, denominada Playa de Estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa, para diseñar, construir y financiar, operar y transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles, con una capacidad aproximada de 424 vehículos, en dos naves ubicadas debajo de las calles Lima y Virgen de la Milagrosa, ubicadas en el distrito de Miraflores, bajo la modalidad de concesión, la cual debe ser puesta a consideración del Consejo Municipal para su aprobación. Al respecto, cabe mencionar en primer lugar que la iniciativa privada presentada por Epipsa a la Municipalidad de Miraflores, con fecha 31 de enero de 2011, mediante carta externa 3349-2011, tenía como descripción del proyecto el siguiente detalle, diseñar, construir y financiar, operar y transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles, con una capacidad aproximada de 424 vehículos, en dos naves ubicadas debajo de las calles Lima y Virgen de la Milagrosa, ubicadas en el distrito de Miraflores, bajo la modalidad de concesión, ello en una primera instancia, que, sin embargo, según lo prescribe el artículo 17, numeral 17.4, del reglamento del decreto legislativo 10.12, que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas para la generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, aprobado por Decreto Supremo 146.2008-EF, el OPIP se encuentra facultado para proponer la introducción de las ampliaciones y o modificaciones que juzgue convenientes y o necesarias en el contenido y diseño de la iniciativa privada presentada, contando previamente con la opinión del sector. El OPIP comunicará al titular de la iniciativa privada, por escrito, las ampliaciones y o modificaciones propuestas a efectos que manifiesten formalmente su conformidad o disconformidad con las mismas, para efectos de lo cual concederá al interesado un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción efectiva de la comunicación remitida por el OPIP. En base al dispositivo en mención, la empresa de PIVSA realiza las ampliaciones a su proyecto de iniciativa privada en conformidad a los informes técnicos presentados por las áreas correspondientes de la entidad, los cuales constan en los antecedentes del proyecto, habiendo sido descrito la correlación de las comunicaciones entre la empresa y la entidad en el informe legal 263-2011. A lo dicho, debe concluirse que luego de las ampliaciones y o modificaciones realizadas al proyecto de iniciativa privada y conforme a la normatividad vigente sobre la materia y al resumen ejecutivo aprobado mediante el acuerdo de consejo 069-2011-MM de fecha 5 de agosto, que la iniciativa privada presentada por la empresa EPIPSA para diseñar, construir, financiar, operar y transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles será para una capacidad aproximada de 573 vehículos conforme a los actuados que constan en los antecedentes del referido proyecto de inversión. Conclusiones. Estando que en los considerados sustentatorios del acuerdo de consejo 069-2011-MM se cita la parte concluyente del informe legal 263-2011-GAJ-MM que como se ha establecido que en los considerados presidentes del presente informe adolece de error material. Esta gerencia concluye que corresponde y se emita el acuerdo de consejo pertinente por el cual se realice la aclaración necesaria sin que ello modifique y o altere la parte resolutiva del referido acuerdo de consejo de declaratoria de interés de la iniciativa privada o el resumen ejecutivo que adjunto al mismo se aprobó. Es todo, señor alcalde. Ya, para claridad de los presentes y de las personas que nos están siguiendo por internet. Se mencionó un número y es otro número. ¿Usted puede hacer la manifestación de los numerales que han estado involucrados? El primero se habla de 424 vehículos que fue la primera iniciativa que presentó EPIPSA y posteriormente le amplió después de sus estudios técnicos a 573. Correcto. Y en su informe usted arrastró el número de los 400 y pico de... En los considerandos. Correcto. Más no en la parte resolutiva. Y también, para tranquilidad de todos nosotros, al momento de la aprobación en la oportunidad pertinente, se hizo una exposición, correcto, recordarán la exposición, y en la exposición se señaló el número de 573. Que está en el resumen ejecutivo. Así es, que eso estaba en el resumen ejecutivo conforme se ha podido ver. El ingeniero Larco, yo me acuerdo que para aquel momento estuvo viendo la exposición que estaba desarrollándose aquí a la derecha y además tomó unas fotografías. Entonces, si me dejan hacerle la pregunta al ingeniero, quisiera saber si el ingeniero tomó la fotografía y ahí se expresaba el número de los 573. Sí, efectivamente, señor alcalde. El día de la exposición pude tomar algunas fotografías de las láminas porque me interesaba tener este contenido a la mano. En una de ellas explica exactamente, dice, la dotación de plazas de estacionamiento en el edificio es de 573 estacionamientos distribuidos en 173 estacionamientos en el primer nivel, 196 en el segundo nivel y 204 en el tercer nivel. Lo dice claramente el texto. Y también se explicó que este era el planteamiento de la empresa que había manifestado el interés. No necesariamente el proyecto, si hay una empresa que lo supera, obviamente que esto será mayor o igual, pero de ninguna manera menor como el número que se ha indicado antes. De acuerdo. Entonces, hasta aquí hay alguna duda. También está en sala el ingeniero Alejandro Moreno, que fue el expositor de la fecha, en aquel momento en que se aprobó la declaración de interés. Si hay alguna pregunta, por favor aprovechemos su presencia para poderla hacer. En rigor, es una cosa muy sencilla. Se trata de un error material que se ha jalado de alguna información inicial que disoció entre lo que se dijo en la exposición y lo que contenía el informe. Entonces, para que no exista ninguna diferencia, para que no vaya a haber después alguna situación de alguna duda o potenciales nulidades que alguien pueda plantear, es que hemos convocado esta sesión para que se apruebe con toda claridad cuál es el número que tiene la iniciativa que se ha presentado. Que como bien ha señalado el ingeniero Alarco, tiene una base. Es una base que se va a abrir y se entrará al tema del concurso si es que terceros manifiestan su interés en participar y si es que llegasen a participar y a concursar, tendrán que ofertar sobre esa base, hacia arriba, en cuanto al número de los estacionamientos, que reiteramos algo que hemos venido diciendo, no toca zona verde. Ojo, no vamos a tocar el parque. Y esto es importante reiterarlo, aunque pueda parecer excesivamente reiterativo. Y lo digo por una sencilla razón. Porque hay algunas personas con absoluta mala fe que están queriendo hacer, ver o presentar como si fuésemos a destruir el parque. Nada más alejado de la realidad. Lo hemos dicho, lo hemos puesto por escrito, lo hemos mencionado aquí y lo volvemos a mencionar para que aquellos que nos están viendo y los miembros del consejo que nos están escuchando puedan saber que esto no toca parque. En consecuencia, discutidas las cosas así, podemos proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en subsanar este error material, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy bien. ¿Su voto, señor Molina? Buenas tardes, señor alcalde. Mi voto es de abstención y fundamento de mi voto, no he estado yo en la sesión de consejo del 9 de agosto porque tuve licencia. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, pero se ha podido fundamentar y ha podido también seguir y leer las cosas. Yo he visto un correo suyo que está en alguna de las redes que están dando vueltas que usted mencionaba que si no se tocaba parque su voto iba a ser a favor, que si se tocaba el parque usted iba a votar en contra. Ergo, no vamos a tocar el parque, creo que podría votar a favor, todavía para que lo reconsiguere. No conozco totalmente el informe, señor alcalde. O sea, la iniciativa privada. Yo mantengo mi abstención mejor. Gracias, señor alcalde. Bien, a pesar del tiempo transcurrido que usted ha podido mostrar algún interés en el tema y conocer los detalles, cosa que dice que no ha hecho, respeto su opinión y hemos aprobado entonces esta corrección del error material por mayoría con la abstención del regidor Luis Molina Arlés. No habiendo otros temas que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación de acta para que esto tenga una vigencia rápida. aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Y entonces damos por levantada la sesión. Gracias. 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 Gracias.